Ahora. Personaje de Juego de Tronos. John Nieve. Álbum de hombres G. Leyenda del bikini. Memorias del calzoncillo. Leyenda del bikini. Historia del sujetador. Leyenda del sujetador. Memorias del sujetador. Memorias del bikini. La respuesta correcta era... Historia del bikini. Del año 92. Jesús, no habías nacido. Quitamos un punto y la cosa queda en... Empate a dos. Empate. Para desempatar, que se quede una persona de cada equipo. Por favor. ¿Quién se queda? Me quedo yo. Pues venga, el resto a los atriles. Y Lucía y Miguel ganarán al que responda más rápido. Lucía, ¿estás preparada? Sí. Bien. La pregunta de desempate para Lucía es esta. Es un mamífero. Cerdo momia, cerdo faraón, cerdo esfinge, gato momia, gato esfinge, gato faraón. Gato esfinge. Gato esfinge. Cinco segundos, 85 centésimas. Muy bien. Cinco segundos, Miguel. Con 85. Tu turno. Vale. Comedia de Shakespeare. La fielesilla domada. Vale, perdona. Muy bien, un segundo, 19 centésimas. ¿Qué vas a elegir? Victoria para vosotros, uno menos o cable blanco? Cable blanco en la cuarta. Cable blanco en la cuarta. Muy bien. Terminamos bomba caliente, empezamos bombas negras. Gracias. Gracias.